tinajera salmuera para quienes quieran divertirse en el freno de oro de propietarios cabaña la escondida ofrece esta excelente yegua que ya está entrenada participó en el freno de oro con nacho fortuny en sus inicios y está en perfecto estado de salud y deportivo para seguir compitiendo su padre tinajera ni en dubai que fue destaque de estos remates de cabaña la escondida adquirido por la cabaña de horacio españa y felipe alberto ballester es una combinación de inbreeding de tinajera vinchuca ya que tiene vinchuca por padre es hijo directo de vinchuca y por madre también su madre cimbronazo la tigra que es la madre de tinajera calma gran yegua del freno de oro de la argentina es una hija del facón sobre el tupamaro y además abajo la ñera una genética toda probada todos sus bisabuelos súper conocidos y probados y una yegua de excelentes movimientos facilidad de manejo e ideal para seguirla compitiendo